Todos los virus Se está arreglando el feo Se está arreglando el feo Ah, Twitter Y luego el data del celu Sí, me andaba mal Pero después de como dos días Me está cargando ahora el iVoo Oye, Nace ¿Cuándo nos vamos a terminar el factorio? Tiene fin ese juego Sí Sí, es lanzar un cohete Ha sido un silo para lanzar un cohete al espacio Ese es el final del juego Y creo que con la última partida Que llevábamos, estábamos re cerca Sí, salta poco En el sentido que íbamos re lleno Había como cagarlas Ah, entre comillas Porque estábamos cagando con el Pero ya teníamos la solución Y teníamos la producción De los cubitos de energía Ah, tengo este factorio Pero no sé si es la versión buena Debería Pero aquí hay otra versión Es que eso es lo que no sé Y yo la buena es la que tenéis Recién acabo de ver que el 2H de 16 Tiene super armas Mira toda esta caca que se instaló De MSCI Yo quería instalar driver Wow Que fue el programa Estuvio o no Lo instalaste del CD, ¿cierto? Sí El CD El CD El driver de NVIDIA ¿Puedes instalarlo en todo caso? No, no El MSCI vale Calla Una que ya está Deferse experience Y huele útil O sea Es que con el experience Es el con el que actualizáis la tarjeta Y el resto son todas cosas de caca Igual el experience a veces deja como cambiar configuraciones de Uy, los joyitos MSI Gaming Up Sí, es un... Te lo optimizo Sí Te dieron nada Después, cambiate como para más pendimientos Cuando estás instalando los drivers Más candidatos Uy, que ruidosa la tarjeta, hueón La cago ¿Ruidosa? Bienvenido, Hunter M2 ¿Cuál tarjeta tenía ahora, Hunter? Una 970 ¿Qué pasa? MSI con booster Tampoco sé qué es Igual cuando instales los drivers Creo que hay como una opción Para bajarle el wattage Para que no se... No se pase tanto de verga Si dice MSI no me interesa Riva Tuner ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Desinstalar a Tor Pero además que te instaló Todo Todo, todo, todo Deja el puro Key for Experience Y los drivers de NVIDIA Nada más Formatear de nuevo Formatear Está bien, hueón ¿Se ganó? A las 8 de la mañana ¿Se ganó? ¿Sé, sí Se lo ganó Nada de esto No lo pongo sin golpes Si no hay que sacarle la tinta Me dejo la puerta por defecto Lo impresionó ¿No? Ask me Legends ¿No? No, no hay tan mierda Para ver No hay tan mierda 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 me tengo que instalar yo también se descarguen el Givaldi Givaldi murió es que no está usando el Givaldi se lo merece se lo merece reyes canterimes y la moda ahora de ópera va a dar moda no me gusta ópera si intenté usar ópera no me gustó aparte tengo todo el Givaldi y tengo la cuenta hecha entonces me conecto y me lo deja todo por defecto oye canterio por favor podí acercar el micrófono ven que wea hermano tampoco tanto para que poner ese flight no tengo no no tampoco no yo se tengo 200 y aún así te escuchas y de invierno si se lo merece se lo merece jugar al verde ¿Para acá? ¿Digo que voy a sacar en la cresta? ¿Aquí ya saca? Jajaja ¿Aquí ya saca, pues? Tu puedes calco Confiante ¿Sabes que? A mi, ¿Sabes que? Yo siento que esto es más protagonista en el itinerador Porque puta que la ha sucedido ¡Ay no! Me va ¡Cagate cojo! ¡Cagate cojo! ¿Queda llegar con un VR por el huevo? ¡Jajajaja! ¡El loco no! ¡Wow! Si no... ¡Ay jodía! ¡Joda! ¿Esto no termina nunca? ¿Ahh? ¿No termina nunca? Jajaja Vamos a cagar el juego, mamá ¿Pero esta muy cura? Apúrate ¿Qué te pasa? Algo muy chistoso Pero que no puedo buscar Pero créanme que fue muy chistoso Algo muy chistoso Algo muy chistoso Algo muy chistoso Algo muy chistoso No te creo No te creo Algo muy chistoso No te creo Algo muy chistoso 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! . . . . . . . Pusiste la música a los vaqueritos de este muero. Si. Ya. Wow. Esta sí tiene que estar ahí. Oye, pero acá repartieron a todos, pobre. Esa tiene que estar ahí, ojito. Esa tiene que estar visible. Pero es negro. Esa tiene que estar ahí. Pero está en francés, ¿no? Ah, pero podí... Abajo está en inglés. Ah, abajo está en inglés. Oh, no. Saquen balas dependiendo del número. Tengo, che. No puedo sacar como todas las balas. No. Hay balas en serio. Voy a ponerlo en la mano. Más rápido. No, para que me chepe... Ya. Eh, eh. Si no me equivoco, el renegado tiene que quedar solo contra el... Uy, una wea así. No, no. Es el re... No. Hay uno que tiene que quedar solo contra el... Contra el weón. Julen. El The Beauty. ¿Qué es lo que el The Beauty no hace? No se trata de decir. La puta. La puti. Ya, por ejemplo, el The Beauty tiene que eliminar al renegado. El renegado tiene que eliminar al Oulat. Y el Oulat tiene que matar al The Beauty. El juego jugaba igual... Es el que jugaba con el negro. Ah, creo que yo... Creo que el The Beauty tiene que estar visible, si no me equivoco. ¿O no? No. Ninguno es visible. No, el... El Cherif me acuerdo que era visible. Pero no sé si el... Pero aquí estamos jugando con... Con cierto... Sin Cherif, po. Pero es que mira, pa. Ahí dice que el The Beauty parte la partida. Ojito. Mira, dale. Mira, dale. Mira, dale. Mira, dale. Está junto en la página. Sí. Ya. Parto. Oye, está jugando así. Yo no sé cómo jugar. No sé qué está pasando. Aquí tiráis los cinco al mismo tiempo, negro. Ya. Ya. Perfecto. Voy a... Dejarlo ahí. Lo... Tomé los cinco. La sí. Roll. Roll. Y veis lo que sale. Por ejemplo, ahí me sale... Me salió un dos. Un dos. Una dinamita. Una dinamita. Y tres dinamitas. Las dinamitas me pegaban uno, creo. Sí. Pero no. Cuando tenís tres... Como sacaste ahí tres... Sí, po. Sí. Te pegáis uno y ejecutáis el resto de los dados. Sí, po. No puedo hacer ni una hueva. Entonces, me pego uno... Ahí hace como... Ahí hace como... Ahí hace como... En el barril nomás. Hay infinitas balas. Ya. Me pego uno y... Y tengo que pegar dos y dos, ¿cachai? No. Porque tengo... No, no. No le... Puedes pegarle a cualquiera. Pero a toda distancia, creo. A toda distancia, pero en este caso como somos tres, cualquiera los dos. Y entonces le pego uno acá, payasito. Porque no sé quién es quién. Ya. Y ahora... Le voy a la... A la derecha. Pero... A tu derecha. Le toca al negro. Le va para el negro. Sí. Ya. Ahora te hago. Selecciona todos los dos, aprieta el botón derecho y pone el error. Así. Ahí está. Es más fácil. Ya. Te salieron dos cervezas, una dinamita, una metralleta y un dos. La dinamita se queda bloqueada. La dinamita no la podí re-rolear. Lo demás no pude re-rolearla. La cerveza te cura uno. Y si tenís tres metralletas le pegáis uno a todos. Tengo una metralleta. Necesitáis tres. Necesitáis tres para ocuparlo. O sea, no puedo usarla. Pero la puedo conservar. Podí re-rolearla. Pero podí re-rolearla. Tenís que elegir cuántos vados querí re-rolear. Ah, ya. ¿Esto no lo puedo ro-lear? ¿Esto lo puedo conservar para no ro-learlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero lo ro-leas? Pero era un Gatling. Ah, pero calma, si se puede. No, pero quédate quieto. Si haces clic derecho y rotéis en value, ahí puedes darle. Ah, de veras. La cerveza... La cerveza me puede curar, ¿cierto? Sí. Pero no más de lo que tú tenías de HP, creo. O sea, estas las puedo usar. Podía usar una. Y la otra va a ser inservible. Porque ya te pegaron otro. Sí, te pongo uno y te pongo una. Entonces esta, ahí. No, mira, dale click ahí con este. Y ahí puede ir dispararle a uno. Ahora, podí re-rolear estos dos o usarlos. Sí. La cerveza no te sirve para nada guardarla, sí. Puedo ir re-rolear la cerveza. Ah, en dos cases. En dos cases. Le pegáis uno a dos de distancia. Que en este caso puede ser... Dos de distancia, ¿qué quiere decir? Eh, por ejemplo... Que le voy a pegar... A la derecha... Si disparáis a la derecha, le pegáis al anterior. Y si disparáis a la izquierda, le pegáis a mí, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Porque, por ejemplo... Dos espacios de distancia, pues... Pero como somos tres, siempre le voy a pegar a los dos de al lado. No, ya. Entonces... Lo fue puesta para pegarle al... 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 Hola, chicha. Le diste la... Lee la regla, tenés que... Al... 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 Todos reciben daño equivalente al número de flechas que tienen. Cuando la flecha se acaba. Eh... Lo otro que también teni... Tu personaje tiene una habilidad. En este caso el tuyo tiene... Que cada vez que un player es eliminado, tu personaje gana dos de HP. Nadie. En mi caso... En mi caso... Dice que puedo hacer un extra re-roll. Y el escante Libby... Yo lo que puedo hacer es... Usarlo... Uno... Para... Lo uno... Mi habilidad es inútil aquí. Mhm... el rule 3 players más abajo en la página 2 aquí encima si, es lo que estaba delante que cheque los postres me quedaron como las perijas así que tuve que detonarlo porque no me hubo una perija aquí está el especial wow, vamos a hacer esto que a veces de tu mano para limpiar round 1 party no, 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 no ¡Vamos! Ya, listo. ¿Dónde está el capítulo? ¿Funcionaba todo esto mejor? Ya. Ah, está por... Por YouTube. Pero no está... no está dado vuelta, por si acaso. No. Uy, no se na yo, a ver. Yo que tú, ¿por qué no lo animemos hoy? Porque... ¡Ah, no, no! No, si está bien, negro, porque aparece el logo a la derecha. La izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, ¿tú cachas? Que YouTube hace esas tonteras para que no... no los pillen así. No, está... está bien. Está en anime YouTube también. En anime YouTube. Estoy listo, 0-0. Igual, igual... Ya lo voy a ver por anime YouTube, si el total dura es lo mismo. Me gustaría en anime YouTube. Este capítulo terminó como el final de la película, hombre. Ya. No, está... está bien. No, está al revés la... el YouTube. Ya, entonces, él. Ok. Ok. Ya que le está haciendo la vuelta. Ya, listo. ¿Está listo ya? Ya, ya. En 3, 2, 1, ya. Endgame. Mantae... Ponchelle... Anime Movie. Jejejeje... Anime Movie. Jejeje... 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 O la pelea que se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Ah mira, troll imputado Uy, la cara de Vegeta es como matenme ¿Qué mierda hago acá? ¿Qué mierda hago acá, wey? Pero si... Yo creo que la cara de Vegeta es porque de nuevo, Trump se metió en una hueada así de nuevo quien me mando a tener este cabrón chico de mierda castigado en la pieza sin compurador sin nada sin maquinar el tiempo ahí lo cagáis sin maquinar el sin maquinar el tiempo ooooh ooooh broly el gogo enputado ehhh radex estoy seguro ebis hay allí el gogo enputado orochi el gogo enputado el gogo enputado el gogo enputado el gogo enputado radex radex el gogo enputado radex 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 Gracias por ver el video.